Hola fiscal. Hola fiscal Genoveva Figueredo. Buen día doctora, ¿cómo estás? Buen día doctora. Buen día, estoy bien, gracias. Doctora, estamos leyendo las crónicas de los medios de comunicación y qué terrible este caso de la mamá de 18 años con su bebé. Sí, así es, un caso bastante llamativo, no por el hecho así del posible intento de homicidio, era posible, digo, porque hasta el momento estoy recaudando con estas actuaciones investigativas preliminares lo más que puedo como para tener, redondear un poco estos indicios y poder tomar una determinación con relación a su conducta, ¿verdad? Me refiero específicamente a la posibilidad de un proceso penal. Ella está ahora en carácter de detenida en la comisaría, específicamente 31 Reducto de la Ciudad de San Lorenzo por mi disposición. Ella estaría declarando en el transcurso ya de la mañana, ¿verdad? Tiene su oportunidad de la defensa material, ¿verdad? Sin la la teoría. Nosotros habíamos recibido, voy a darle un resumen de lo que sucedió, si me permite. Sí, ¿cómo no, doctora? Habíamos recibido ayer en horario de mediodía de fiesta aproximadamente una denuncia bastante importante de las médicas pediatras del hospital Acostañú, pediátrico, ¿verdad? Mi hijo Acostañú de la Ciudad de San Lorenzo, en donde mencionan que un pequeño de un año de edad estaba internado en el nosocomio. Había quedado internado por un cuadro respiratorio, neumonía. Estaban solos, estaban siendo tratados, pero les llamó la atención a las doctoras, los doctores, ¿verdad? Tratantes, ciertas conductas de la madre. Se trata de una mujer joven, cumplió 18 años recientemente, en el mes de octubre de este año. Conductas un poco llamativas de parte de ella hacia su hijo y que el niño se descompensaba cada tanto que estaba con ella. Esa situación de alerta, ¿verdad? hizo que estas doctoras observaran las cámaras de grabación del Instituto Cerrado del día martes a la tarde o noche específicamente. Y bueno, y dieron una conducta bastante importante de parte de ella hacia su hijo. Cerrar las guías por las que estaba recibiendo la medicación en pequeño. La mujer toma una jeringa y la manipula y bueno, va y le inyecta la criatura. Posterior a eso, el niño sufre un paro cardiorrespiratorio importantísimo de casi 15 minutos aproximadamente, mencionó la doctora, lo que obligó a la intubación y a ser derivado a terapia intensiva, que hasta el momento está ahí, ¿verdad? Y pusieron a conocimiento de la fiscalía. La fiscalía junto con la Policía Nacional se ha constituido el día de ayer. De hecho, seguimos con ese trabajo, ¿verdad? Ayer estuvo el médico forense en el hospital haciendo el trabajo de rigor, proporcionando todos los datos, su parecer como forense y también de las doctoras tratantes, ¿verdad? Y bueno, categóricamente el recibir un organismo aire y ni qué decir una persona de tan corta edad como la que sería una criatura de un año, bueno, tiene consecuencias fatales, ocasionaría la muerte, un ACD y un paro cardiorrespiratorio justamente. De hecho, sí, me escucho. La madre, perdón, doctora, ¿no refirió nada a nadie durante su detención? ¿O a las médicas? Si la madre no dio declaraciones al momento de la detención o a las médicas. ¿Algún tipo de excusa? No sé. Ella, bueno, ella negaba en un momento determinado, pero obviamente que al ser demorada, aprendida y luego, dispuesta a su detención, se le comunica, se le manifiestan las razones. Están grabadas el actuar de ella al accionar y ella menciona allí que a su hijo le gustaba jugar con las jeringas, cosas como esas, ¿verdad? Pero más nada, más nada, más nada realmente. ¿Y cómo le vieron los médicos con algún tipo de trastorno de por ahí? No sé, estoy buscando nomás algún tipo de explicación, ¿verdad? Porque en realidad es macabro lo que contaba la médica y lo que vos nos estás contando ahora, porque generalmente se conoce este tema del trauma postparto y compañía. Y la depresión. La depresión. ¿Cuánto tiempo tiene la criatura, doctora? Un año, un año. Ya, o sea que le tuvo a los 17, probablemente se embarazó a los 16, algo así, lastimosamente en su historia, ¿verdad? Haciendo un cálculo simple, bueno, podemos concluir esas fechas, esa edad biológica en la madre, claro. Se trata de una madre joven, prácticamente adolescente, digamos, también, bueno, cumplió recién su mayoría de edad biológica recientemente. Las cuestiones que tengan que ver con el ámbito de salud mental, categóricamente en este momento no puedo definir, no puedo con certeza y con responsabilidad decir yo, eso sería en el transcurso de una pericia en el caso de que ella sea efectivamente procesada. Sin embargo, la mamá, los familiares de ella acudieron al hospital ayer, en horas de la tarde, y habían mencionado de que la joven estaba en una situación de depresión, estaba con depresión durante la gestación, durante el embarazo, incluso con ideas suicidas o de autoeliminación. Y sí, autoeliminación, ese tipo de cosas habían mencionado, pero bueno, ya eso en su momento, obviamente, se debe de corroborar con las caricias en el ámbito de la salud mental y definir no solamente una cuestión, digamos, momentánea, sino quizá una condición, un trastorno, una enfermedad mental de base. Son muchas las posibilidades en el espectro de salud mental. Muchas cosas. Claro, claro. Gracias por la explicación, porque en realidad nuestros teleoyentes así también aprenden con este tipo de entrevistas, porque es cierto, definitivamente mi pregunta era, no iba por el lado que sí, ella tiene trastorno, sino que cómo se la veía, eso mismo que vos estás contando, sus familias decían que dicen que ella estaba medio en depresión, y claro, una nena, una adolescente de 16 años, 17, que enfrenta la realidad, la cruda realidad y la pesada realidad de ser madre, o sea, no, es fácil, ¿verdad? O sea, y todo eso ustedes tienen que tener en cuenta como representantes de la sociedad autora. Mire, acá tenemos, nosotros como representantes del Ministerio Público, tenemos la obligación de trabajar de manera objetiva. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos en el medio de la cuestión en búsqueda solamente de la verdad. Y allí también, obviamente, comenzamos a analizar las cuestiones de cargo, de descargo, la capacidad mental, la incapacidad. Hay un tema acá. La cuestión de la posible depresión o ideas suicidas de la joven, las manifestaciones de los familiares con relación a eso, fue durante la gestación. Tengamos en cuenta una cuestión de que ella estaba conviviendo con su pareja, estamos hablando de un hombre también de edad joven, pero un poco mayor que ella, de 22 a 24 años aproximadamente. Y este señor se mostró bastante sorprendido. Él dijo en todo momento que él no se dio cuenta, que él no sabía nada de lo que podría estar pasando o de lo que sucedió incluso en ese momento. Claro que en las cámaras, en los escritos cerrados no se observa luego la estancia de él en ese momento, estaba ella sola. Entonces, y por otra parte, es muy importante también, respetando todo lo que tiene que ver con las cuestiones de salud mental, que ahí tendríamos que ya analizar la capacidad mental completa, incompleta, o alguna, como dije, algún trastorno. Pero es importante también el mecanismo, el método utilizado para lograr el fin. ¿A qué me refiero? Si nosotros logramos corroborar que efectivamente la madre joven quiso terminar con la vida de su hijo, es importante tener en cuenta el mecanismo que habría utilizado. Es decir, suministrar aire. Eso no cualquiera lo sabe. La persona lo tuvo que haber consultado, verificado, investigado. O sea, son muchas hipótesis que me hago en la cabeza. Lo que quiero decir, no es un arma homicida como un sencillo. No es clásico, por así decir, hablando mal y pronto, ¿verdad? No es un arma de fuego. No, poquísima, poquísima. Ese tipo de cosas, sí. Sí, ella estaba estudiando algún... Algo de enfermería, capaz. Y bueno, yo ahora cuando le tome la indagatoria y tenga esa entrevista, ya prefiero hacerlo, obviamente, no, mejor dicho, debo hacerlo en presencia de un abogado o de una abogada que la va a representar. Ahora sola no me voy a entrevistar con ella. Ella tiene que estar representada jurídicamente para que el acto sea válido. Allí le voy a... Todos esos detalles, ¿verdad? Que son, como digo, si bien son detalles, pero hacen a la cuestión el... Repito, el mecanismo probable, aparentemente utilizado, es poco común. Así mismo, doctora. Entonces, para esta tarde, esta siesta, se prevé ya su indagatoria y esto va a... Inicia, en realidad, la investigación del Ministerio Público ahora. Desde ayer estamos con las opciones investigativas preliminares, recabando cuántos indicios sean necesarios en este tipo de hechos. No es sencillo porque categóricamente la conducta tiene que estar automáticamente relacionada al resultado buscado. Y no es sencillo, repito, suministrar aire y que efectivamente aquel paro cardiorrespiratorio sea consecuencia de eso. Pero que, aparentemente, según los elementos que tenemos colectados hasta el momento, así es. Así es. Afirman esa cuestión. Doctora, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, doctora. Muy atenta. Bueno, a las órdenes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Buen día. Usted está escuchando PDS. ¿La fiscal? Genoveva Figueredo. Genoveva Figueredo. De San Lorenzo. Sí. Reducto San Lorenzo ocurrió este tema.